DJ Immersive El principio amé La única que doy en mi vida Eres tú Y yo soy El ángel que te lo guarda El único que te protege Si soy yo O eres tú La luz que me ilumina Tu sonrisa que me hace sonreír Si eres tú El que aventura en tus mañanas El que tranquiliza tus velas El que hace todo por verte bien Y tú me respondes igual Vamos a morir Cuando hay dolor yo te juro a ti Cuando me caigo me levantas a mí No estoy contra la tormenta No estoy contra la tormenta No estoy contra la tormenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!